La caída de la casa Usher de Edgar Allan Poe Un día de otoño triste, oscuro y silencioso, cuando las nubes colgaban bajas y pesadas en el cielo, crucé solo a caballo una región singularmente lúgubre del país. Y, al fin, al acercarse la sombra de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Usher. No sé cómo fue, pero, a la primera mirada que echa al edificio, un sentimiento de insoportable tristeza invadió mi espíritu. Digo insoportable porque no lo aliviaba ninguno de esos sentimientos semiagradables, por ser poéticos, con los que recibe el espíritu incluso las más adustas imágenes naturales de lo desolado o lo terrible. Contemplé el escenario que tenía ante mí la casa, el simple paisaje del dominio, los muros descarnados, las ventanas como ojos vacíos, unas jungleras fétidas y los pocos troncos de árboles agostados con una fuerte depresión de ánimo, que solo puedo comparar como sensación terrena al despertar del fumador de opio, a la amarga caída en el deambular cotidiano, al horrible descorrerse del velo. Era una frialdad, un decaimiento, un malestar del corazón, una irremediable tristeza mental que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia ninguna forma de lo sublime. ¿Qué era me detuve a pensar? ¿Qué era lo que me desalentaba tanto al contemplar la casa Usher? Misterio insoluble. Y yo no podía luchar con los sombríos pensamientos que se agolpaban en mi mente mientras reflexionaba. Me vi obligado a recurrir a la conclusión insatisfactoria de que mientras hay, fuera de toda duda, combinaciones de simples objetos naturales que tienen el poder de afectarnos de esta forma, el análisis de semejante poder se encuentra entre las consideraciones que está más allá de nuestro alcance. Era posible, pensé, que una simple disposición distinta de los elementos de la escena, de los pormenores del cuadro, fuera suficiente para modificar, o quizás anular, su poder de impresión dolorosa. Y procediendo en consonancia con esta idea, dirigí mi caballo a la escarpada orilla de un negro y pavoroso lago que extendía su brillo tranquilo junto a la mansión. Vi en sus profundidades, con un estremecimiento aún más sobrecogedor, las imágenes reflejadas e invertidas de las grises junqueras, los troncos espectrales y las ventanas como ojos vacíos. En esa mansión de melancolía, sin embargo, me proponía pasar unas semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis mejores compañeros de juventud, pero habían transcurrido muchos años desde nuestro último encuentro. Sin embargo, acababa de recibir una carta en otra región remota del país. Una carta suya, casi misiva, por su tono desesperadamente insistente, no admitía otra respuesta que la presencia personal. La escritura denotaba señales de la agitación nerviosa. Hablaba de una enfermedad física grave, de un trastorno mental que lo oprimía, y de un intenso deseo de verme por ser su mejor y, en realidad, su único amigo íntimo, con el propósito de conseguir, por la animación de mi compañía, algún alivio o su mal. La forma de expresar esto, y sobre todo la aparente sinceridad que acompañaba su petición, no me permitieron vacilar. Y, en consecuencia, obedecí inmediatamente a lo que, por otra parte, consideraba un requerimiento muy singular. Aunque de muchachos habíamos sido compañeros íntimos, en realidad sabía poco de mi amigo. Siempre se había mostrado muy reservado. Sabía, sin embargo, que su antiquísima familia era conocida, desde tiempos inmemoriales, por una peculiar sensibilidad de temperamento expresada, a lo largo de muchos años, en muchas y elevadas concepciones artísticas, y, últimamente, manifestada en reiteradas obras de caridad muy generosas, aunque discretas, así como una apasionada devoción a las dificultades más que a bellezas ortodoxas y fácilmente reconocibles de ciencia musical. Conocí también el hecho importante de que la familia Usher, siempre venerable, no había conseguido en ningún periodo una rama duradera. En otras palabras, que toda la familia se limitaba a la línea de descendencia directa, y siempre, con insignificantes y breves variaciones, había sido así. Esta ausencia, pensé, mientras repasaba mentalmente la perfecta consonancia del carácter del lugar, con el que distinguía a sus moradores, especulando sobre la posible influencia que la primera, a lo largo de tantos siglos, podía haber ejercido sobre los segundos, esta ausencia, repito, de ramas colaterales, y la consiguiente transmisión constante de padre a hijo del patrimonio, junto con el nombre, era la que al fin había identificado de tal manera a los dos, como para fundir el título originario del dominio en el extraño y equívoco nombre de Casa Usher, nombre que parecía incluir, entre los campesinos que lo empleaban, la familia y la mansión familiar. He dicho que el único efecto de mi experimento, de algo infantil, mirar en el pequeño lago, había ahondado mi primera y extraña impresión. No cabe duda de que la conciencia del rápido aumento de mi superstición, ¿por qué no voy a darle este nombre?, servía sobre todo para acelerar el aumento. Tal es, lo sé, desde hace mucho tiempo, la paradójica ley de todos los sentimientos que tiene como base el terror. Y quizá fuera solo por esto, por lo que, cuando levanté de nuevo los ojos hacia la mansión, desde su imagen en el agua, creció en mi mente una rara fantasía, una fantasía de verdad tan ridícula que solo la menciono para mostrar la viva fuerza de sus sensaciones que me oprimían. Mi imaginación estaba tan excitada, que llegué a convencerme de que sobre la mansión y el dominio flotaba una atmósfera propia de ellos y de los edificios colindantes. Una atmósfera sin afinidad con el aire del cielo, que exhalaba por los árboles marchitos, por los muros grises y por el oscuro lago silencioso, un pestilente y místico vapor, opaco, pesado, apenas perceptible, de color plomiso. Sacudiendo de mi espíritu lo que debía de ser un sueño, examiné con más cuidado el verdadero aspecto del edificio. Su rasgo dominante parecía ser su excesiva antigüedad, y grande era la desolación producida por el tiempo. Diminutos hongos se extendían por toda la fachada, colgados de alero de una fina y enmarañada tela de araña. Pero esto no tenía que ver con ninguna forma de destrucción. No se había caído ninguna parte de la mampostería, y parecía haber una extraña incongruencia entre la perfecta colocación de las partes y la disgregación de cada una de las piedras. Esto me recordaba la aparente integridad de viejas maderas que se han podrido durante largos años en una cripta olvidada, sin que intervenga el soplo anterior. Aparte de este indicio de ruina general, la estructura daba pocas señales de inestabilidad. Quizá el ojo de un observador atento hubiera descubierto una fisura apenas perceptible, que extendiéndose desde el tejado de la mansión a lo largo de la fachada, cruzaba el muro en zigzag hasta perderse en las tenebrosas aguas del lago. Mientras observaba esas cosas, cabalgué por una corta calzada hasta la mansión. Un criado que aguardaba tomó mi caballo, y entré en la bóveda gótica del vestíbulo. Un criado de paso sigiloso me condujo desde allí, en silencio, por múltiples, oscuros e intrincados pasillos hacia el estudio de su amo. Mucho de lo que encontré en el camino contribuyó, no sé cómo, a avivar los indefinidos sentimientos de los que ya he hablado. Mientras que los objetos que me rodeaban, los artesonados de los techos, los sombríos tapices de las paredes, los suelos de ébano negro, y los fantasmagóricos trofeos heráldicos que rechinaban al pasar, eran cosas, o parecían, a las que estaba acostumbrado desde niño. Pero no pensaba en lo familiar que me resultaba todo esto, estaba asombrado de las insólitas fantasías que esas imágenes producían en mí. En una de las escaleras me tropecé con el médico de la familia. La expresión de su rostro, pensé, era una mezcla de insidiosa astucia y de perplejidad. Me saludó con ansiedad nerviosa y siguió su camino. Luego el criado abrió una puerta y me dejó en presencia de su amo. La habitación donde me encontraba era muy amplia y alta. Las altas ventanas, estrechas y puntiagudas, quedaban a tanta distancia del suelo de negro roble que eran completamente inaccesibles desde el interior. Débiles rayos de luz teñida de carmesí atravesaban los cristales enrejados y servían para distinguir suficientemente los principales objetos a mi alrededor. Los ojos, sin embargo, luchaban en vano para alcanzar los rincones más apartados de la cámara o los huecos del techo abovedado y hornado con relieves. Oscuros tapices cubrían las paredes. El mobiliario era profuso, incómodo, anticuado y destartalado. Había muchos libros e instrumentos musicales en desorden que no conseguían dar vida a la escena. Sentí que se respiraba una atmósfera de dolor. Un aire de dura, profunda e irremediable melancolía lo envolvía y lo penetraba todo. A mi llegada, Usher se incorporó en un sofá donde estaba tendido cuán largo era y me saludó con una calurosa vivacidad que tenía mucho, pensé al principio, de exagerada cordialidad, de obligado esfuerzo de hombre de mundo en huye. Sin embargo, una mirada a su rostro me convenció de su total sinceridad. Nos sentamos y durante unos instantes, mientras no hablaba, lo observé con un sentimiento en parte de compasión, en parte de espanto. Posiblemente ningún hombre había cambiado tan terriblemente en tan poco tiempo como Roderick Usher. A duras penas pude admitir la identidad del cadavérico ser que tenía ante mí, con la del compañero de juventud. Sin embargo, el carácter de su cara había sido siempre extraordinario. La tez cadavérica, los ojos grandes, líquidos e incomparablemente luminosos, los labios algo finos y muy pálidos, pero de una curvatura insuperablemente hermosa, la nariz de delicado tipo hebreo pero con aletas amplias, más abiertas de lo que era normal, la barbilla finamente modelada, reveladora en su falta de prominencia, de una escasa energía moral, los cabellos más finos y ralos que una tela de araña. Estos rasgos y el excesivo desarrollo de su zona frontal constituían una fisonomía muy difícil de olvidar. Y ahora, la simple exageración del carácter predominante de estas facciones y de su expresión habitual revelaban un cambio tan grande que llegué a dudar de la persona con la que estaba hablando. Y la palidez espectral de la piel, el brillo milagroso de los ojos destacaron sobre todo lo demás e incluso me aterraron. El fino cabello, además, había crecido descuidadamente y como en su desordenada textura de telaraña flotaba en lugar de caer a los lados de la cara, me era imposible, incluso haciendo un esfuerzo, relacionar su enmarañada apariencia con una idea de simple humanidad. En el comportamiento de mi amigo me impresionó encontrar incoherencia, inconsistencia, y pronto descubrí que era motivado por una serie de débiles e inútiles esfuerzos por sobreponerse a una habitual ansiedad, a una excesiva agitación nerviosa. En realidad, ya estaba preparado para algo de esa naturaleza, no menos por su carta que por reminiscencias de ciertos rasgos juveniles, y por las conclusiones que deduje de su peculiar conformación física y de su temperamento. Sus gestos eran alternativamente vivaces y violentos. Su voz pasaba rápidamente de una indecisión trémula, cuando su espíritu vital parecía totalmente en suspenso, a esa clase de concisión enérgica, a esa manera de hablar abrupta, pesada, lenta, hueca, a esa pronunciación gutural, densa, equilibrada, perfectamente modulada, que se puede observar en el borracho perdido, o en el incorregible fumador de opio, en los tiempos de mayor excitación. Así me habló del objeto de mi visita, de su sincero deseo de verme y del consuelo que esperaba recibir. Abordó con bastantes detalles la naturaleza de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional y familiar, para el cual desesperaba de encontrar remedio. Una simple afección nerviosa, añadió inmediatamente, que sin duda pasaría pronto. Se manifestaba en una multitud de sensaciones anormales. Algunas de estas, cuando las detalló, me interesaron y me confundieron, aunque quizás influyeran los términos que empleó y el estilo general de su relato. Sufría él mucho de una agudeza morbosa de los sentidos, apenas soportaba los alimentos insípidos. Solo podía vestir ropa de cierta textura, los olores de todas las flores le resultaban opresivos, hasta la luz más débil torturaba sus ojos, y solo pocos sonidos peculiares, y estos instrumentos de cuerda no le inspiraban horror. Vi que era un esclavo sometido a una suerte anormal de terror. Moriré, dijo, tengo que morir de esta deplorable locura. Así, así no de otra manera me perderé. Temo los acontecimientos del futuro, y no por sí mismo, sino por los resultados. Tiemblo cuando pienso de un incidente, incluso el más trivial, que puede actuar sobre esta intolerable agitación. No aborrezco el peligro, a no ser por su efecto absoluto, el terror. En este desaliento, en este lamentable estado, siento que más tarde o más temprano llegará el momento en que tenga que abandonar la vida, y la razón a la vez, en alguna lucha con el siniestro fantasma, el miedo. Me di cuenta, además, por los intervalos, por las insinuaciones interrumpidas y equívocas, de otro extraño rasgo de su estado mental. Estaba dominado por ciertas impresiones supersticiosas relativas a la mansión que ocupaba y de donde, durante muchos años, no se había atrevido a salir. Superticiones relativas a una influencia cuya supuesta energía describió en términos demasiado sombríos, para repetirlos aquí. Influencias que algunas peculiaridades de la simple forma inmaterial de su mansión familiar habían ejercido sobre su espíritu, decía, a fuerza de soportarlas durante mucho tiempo. Efecto que, el aspecto físico de los muros y las torres grises y el oscuro lago en que éstos se miraban, había producido a la larga en la moral de su existencia. Admitía, no obstante, aunque con vacilación, que podía buscarse un origen más natural y mucho más palpable de la peculiar melancolía que le afectaba. La grave y prolongada enfermedad, el desenlace ciertamente cercano con la muerte de una hermana tiernamente amada, su única compañía durante muchos años, último y único pariente en la tierra. Su muerte, decía, con una amargura que nunca podré olvidar, hará de mí, de mí, el indefenso, el frágil, el último miembro de la vieja estirpe de los Osher. Mientras hablaba, la señorita Madeline, así se llamaba, pasó lentamente por un lugar apartado de la cámara, y sin advertir mi presencia desapareció. La miré con absoluto asombro, no desprovisto de miedo, y sin embargo, me resultaba imposible explicar estos sentimientos. Una sensación de estupor me oprimió, mientras mis ojos seguían los pasos que se alejaban. Cuando al fin una puerta se cerró tras ella, mi mirada instintiva y ansiosamente buscó el semblante del hermano, pero éste había hundido su cara entre las manos, y sólo pude percibir que una palidez aún mayor se extendía por los dedos enflaquecidos, entre los cuales caían apasionadas lágrimas. Hacía tiempo que la enfermedad de la señorita Madeline había desconcertado a sus médicos. Una constante apatía, un cansancio gradual de su persona y frecuentes, aunque transitorios, accesos de carácter parcialmente cataléptico, eran el habitual diagnóstico. Hasta entonces había resistido con firmeza la opresión de su mal, y se había negado a guardar cama. Pero a la caída de la tarde de mi llegada a la casa se rindió, como me contó su hermano esa noche con inexpresable agitación, al aplastante poder destructor, y supe que la rápida visión que había tenido de su persona, probablemente sería la última, ya que nunca más volvería a ver a la dama, por lo menos en vida. Después, durante varios días, ni Osher ni yo mencionamos su nombre, y en ese tiempo estuve ocupado en vehementes intentos para aliviar la melancolía de mi amigo. Pintábamos y leíamos juntos, o yo escuchaba, como en un sueño, las extrañas improvisaciones de su conmovedora guitarra. Y así, mientras una intimidad cada vez más estrecha me introducía sin reservas en lo más recóndito de su alma, iba adquiriendo con la amargura la inutilidad de todo intento por alegrar un espíritu, cuya oscuridad, como una cualidad positiva, inherente, se derramaba sobre todos los objetos del universo físico y moral en una incesante irradiación de melancolía. Siempre guardaré en la memoria las muchas horas solemnes que pasé a solas con el dueño de la casa Osher. Sin embargo, no conseguiré comunicar una idea del carácter exacto de los estudios, o las ocupaciones en las cuales me envolvía, o cuyo camino me enseñaba. Una idealidad excitada, enfermiza, arrojaba un resplandor sulfúreo sobre todas las cosas. Sus largos e improvisados cantos fúnebres resonarán eternamente en mis oídos. Entre otras cosas, conservo dolorosamente en la memoria cierta rara perversión y amplificación del extraño aire del último vals de Von Weaver, de las partituras que nutría su laboriosa fantasía y cuya vaguedad crecía en cada pincelada. Vaguedad que me producía un estremecimiento tanto más penetrante cuanto que ignoraba su causa. De esas pinturas, aún tengo sus imágenes nítidas ante mí. Sería inútil que intentase presentar algo más que la pequeña porción comprendida entre los límites de las simples palabras escritas. Por la absoluta sencillez, por la desnudez de sus diseños, atraían la atención y las obyugaban. Si alguna vez un mortal pintó una idea, ese fue Roderick Usher. Para mí, al menos, en las circunstancias que entonces me rodeaban, surgían de las más puras abstracciones que el hipocondriaco lograba plasmar en el lienzo una intensidad de intolerable espanto, cuya sombra nunca he sentido, ni siquiera contemplando las fantasías de Fuseli, muy brillantes pero demasiado concretas. Una de las fantasmagóricas concepciones de mi amigo, que no participaba con tanto rigor del espíritu de abstracción, puede ser esbozada, aunque de una forma muy indecisa, débil, con palabras. El pequeño cuadro representaba el interior de una bóveda o túnel muy largo, rectangular, con las paredes bajas, lisas, blancas, sin interrupción ni adorno de ningún tipo. Ciertos toques accesorios del diseño servían para dar la idea de que esa excavación estaba a mucha profundidad bajo la superficie de la tierra. No se veía ninguna salida en toda la vasta extensión, ni se percibía ninguna antorcha, ni ninguna otra fuente artificial de luz. Sin embargo, flotaba por todo el espacio una ola de intensos rayos que bañaban el conjunto con un resplandor inadecuado y espectral. Ya he hablado de este estado morboso, que es intolerable al paciente toda música, si exceptuamos los efectos de unos instrumentos de cuerda. Quizá los estrechos límites en los que se había confinado con la guitarra dieron origen, en gran medida, al carácter fantástico de sus realizaciones, pero no se puede explicar de esta manera la fogosa facilidad de sus impromptus, género musical pianístico. Debían de ser, y lo eran, tanto las notas como las palabras de sus extravagantes fantasías, pues con frecuencia se acompañaba con improvisaciones verbales rimadas. Debía de ser el resultado de ese intenso recogimiento y concentración mental a los que he aludido, y que solo se podían observar en momentos de la más elevada excitación. Recuerdo fácilmente las palabras de una de esas rapsodias. Quizá fue la que más me impresionó mientras la tocaba, porque en la corriente oculta o mística de su sentido, creí percibir por primera vez una plena conciencia por parte de Usher de que su elevada razón vacilaba en su trono. Los versos que tituló El Palacio Encantado decían poco más o menos así. En el más verde de nuestros valles, habitado por los ángeles buenos, antaño un bello y majestuoso palacio, un radiante palacio, alzaba su frente. En los dominios del rey pensamiento, allí se elevaba. Jamás un serafín desplegó el ala sobre un edificio la mitad de bello. Banderas amarillas, gloriosas doradas, sobre su remate flotaban y ondeaban. Esto, todo esto sucedía hace mucho, muchísimo tiempo, y a cada soave brisa que retosaba en aquellos gratos días, a lo largo de los muros pálidos y empenachados, se elevaba un aroma alado. Los que vagaban por ese alegre valle, a través de dos ventanas iluminadas, veían espíritus moviéndose musicalmente a los sones de un laúd bien templado, en torno de un trono donde, sentado, porfirogénito, con un fausto digno de su gloria, aparecía el Señor del Reino. El refulgente de perlas y rubíes era la puerta del bello palacio, por la que salía a oleadas, a oleadas, a oleadas, y centellaba sin cesar una turba de ecos cuya grata misión era sólo cantar, con voces de magnífica belleza, al talento y el saber de su rey. Pero seres malvados, con ropajes de luto, asaltaron la elevada posición del monarca. Ah, lloremos, pues nunca el alba despuntará sobre él, el desolado, y en torno a su mansión, la gloria que rojeaba y florecía, es sólo una historia oscuramente recordada de las viejas sedadas, sepultadas. Y ahora los viajeros en ese valle, a través de las ventanas rojizas, ven amplias formas moviéndose fantásticamente, amplias formas moviéndose fantásticamente, en una desacorda melodía, mientras, cual un rápido y horrible río, a través de la pálida puerta, una horrenda turba se precipita eternamente, riendo, mas sin sonreír nunca más. Recuerdo bien que las sugestiones nacidas de esta balada, nos llevaron a una serie de pensamientos, entre los que resaltó una opinión de Usher, que menciono, no por su novedad, pues otros hombres han pensado así, sino para explicar la obstinación con que la defendió. Esta opinión, de forma general, trataba de la sensibilidad de todos los vegetales, pero en su trastornada fantasía, la idea había cobrado un carácter más atrevido, e invadía, bajo ciertas condiciones, el reino de lo inorgánico. Me faltaban las palabras para expresar todo el alcance o vehemente abandono de su persuasión. La creencia, sin embargo, se relacionaba, como he insinuado previamente, con las grises piedras de la casa de sus antepasados. Las condiciones de la sensibilidad habían sido satisfechas, imaginaba él por el método de colocación de esas piedras, por el orden de su disposición, por los muchos hongos que las cubrían y por los marchitos árboles que las rodeaban, pero sobre todo por la duración inalterada de este orden y por su duplicación en las quietas aguas del lago. Su evidencia, la evidencia de esta sensibilidad podía comprobarse, dijo, y me sobresalté al oírlo, en la lenta pero segura condensación de una atmósfera propia en torno a las aguas y a los muros. El resultado podía describirse, añadió, en una influencia silenciosa, aunque insistente y terrible, que durante siglos había modelado los destinos de su familia, haciendo de él eso que yo ahora estaba viendo, eso que él era. Estas opiniones no precisan comentario, y no haré ninguno. Nuestros libros, los libros que durante años constituyeron no parte pequeña de la existencia mental del enfermo, estaban, como puede suponerse, en estricta armonía con este carácter fantasmal. Leíamos con atención obras tales como El Berberter Chatres, Berbert la Caruja, de Reset, Belfregor, Belfagor Archidiablo, de Machiavelli, Del Cielo y del Infierno, Los Arcanos Celestes, de Swedenborg, El Viaje al Interior de la Tierra, de Nicolas Klim, de Holberg, Quiromancia, de Robert Flood, de Janin de Giné y de La Chambre, El Viaje a la Distancia Azul, de TIEC, y La Ciudad del Sol, de Campanella. Nuestro libro favorito era un pequeño volumen en octavo del Directorium Inquisitorum, Directorio para Inquisidores, del Dominico e Imeric de Giron, y había pasajes de Pomponio y Urmela sobre los viejos sátiros africanos y egipanes con los que Osher pasaba largas horas soñando, pero encontraba su principal gozo en la lectura de un curioso y sumamente raro libro gótico en cuarto, el Manual de una Iglesia Olvidada, la Vigilae Montorum Secondum Corum Ecclisae Maguntinae, Vigilias de los Muertos según el coro de la Iglesia de Maguncia. No podía yo dejar de pensar en los extraños ritos de esa obra y en su probable influencia sobre el hipocondriaco, cuando una noche tras informarse de repente que la señorita Madeline había dejado de existir, declaró su intención de preservar su cadáver durante 15 días, antes de su definitivo entierro, en una de las numerosas criptas dentro de la mansión. El motivo humano que alegó para justificar este singular proceder, no me dejó libertad para discutir. El hermano había llegado a esta decisión, según me dijo, tras considerar el carácter insólito de la enfermedad de la fallecida, unas inoportunas y ansiosas investigaciones de sus médicos y la lejana y expuesta situación de cementerio familiar. No negaré que, cuando recordé el siniestro aspecto de la persona con que me crucé en la escalera el día de mi llegada a la casa, no tuve ningún deseo de exponerme a lo que consideré una precaución inofensiva y de ninguna forma extraña. A petición de Usher, le ayudé personalmente los preparativos de la sepultura temporal. Puesto ya el ataúd, los dos solos lo trasladamos a su lugar de descanso. La cripta donde lo depositamos, que lleva tanto tiempo sin abrir, que nuestras antorchas casi se apagaron por la opresiva atmósfera, dándonos pocas oportunidades de examinarla, era pequeña, húmeda y desprovista de cualquier fuente de luz. Estaba a gran profundidad, justo bajo la parte de la casa que ocupaba mi dormitorio. Al parecer había sido utilizada en remotos tiempos feudales, con el siniestro uso de mazmorra, y en días más recientes, como almacén de pólvora o de alguna otra sustancia altamente combustible, pues una parte del suelo y todo el interior de un largo pasillo abovedado por donde pasábamos, para llegar allí estaba cuidadosamente revestidos de cobre. La puerta de hierro macizo también estaba protegida de ese metal. Su enorme peso al moverse sobre los gosnes producía un chirrido agudo, insólito. Después de dejar nuestra fúnebre carga sobre caballetes en ese lugar de horror, retiramos parcialmente a un lado la tapa aún suelta del ataúd y contemplamos la cara de la muerta. Un asombroso parecido entre el hermano y la hermana fue lo que primero me llamó la atención. Y Osher, adivinando quizás mis pensamientos, murmuró unas palabras por las que supe que la difunta y él eran gemelos, y que entre ambos siempre había habido simpatías casi inexplicables. Pero nuestros ojos no se detuvieron mucho tiempo con la muerta, pues no podíamos contemplarla sin miedo. El mal que llevara a la señorita Madeline a la tumba en la fuerza de la juventud había dejado, como es corriente en todas las enfermedades de carácter estrictamente cataléptico, la burla de un leve rubor en el pecho y la cara, y esa sonrisa sospechosamente prolongada en los labios, que es tan terrible en la muerte. Volvimos la tapa a su sitio, la atornillamos, y cerrando bien la puerta de hierro, regresamos cansados a los aposentos, algo menos lúgubres, de la parte superior de la casa. Y entonces, transcurridos unos días de amarga pena, se produjo un notable cambio en las características del trastorno mental de mi amigo. Su porte normal había desaparecido, descuidaba o olvidaba sus ocupaciones comunes, vagaba de habitación en habitación con pasos apresurados, desiguales y sin rumbo. La palidez de su rostro había adquirido, si esto era posible, un color aún más espectral. Pero había desaparecido por completo la luminosidad de sus ojos. El tono, a veces ronco de su voz, ya no se oía, y una vacilación trémula, como si estuviera aterrorizado, acompañaba sus palabras de forma habitual. Hubo momentos en que pensé que algún secreto opresivo dominaba su mente siempre agitada, y que luchaba por conseguir valor suficiente para divulgarlo. Otras veces, en cambio, me veía obligado a reducirlo todo a las meras y inexplicables extravagancias de la locura, pues le veía contemplar el vacío largas horas, en actitud de lo más profunda tensión, como si escuchara algún sonido imaginario. No es de extrañar que su estado me aterrara, que me contagiase. Sentía que se deslizaban en mí, a pasos lentos pero seguros, las extrañas influencias de sus supersticiones fantásticas e impresionantes. A retirarme a mi habitación la noche del séptimo u octavo día después de depositar a la señorita Madeline en la cripta, siendo ya muy tarde, experimenté de forma especial y con mucha fuerza esos sentimientos. El sueño no se acercaba a mi lecho y pasaban horas y horas. Luché para vencer con la razón los nervios que me dominaban. Traté de convencerme de que mucho, si no todo lo que sentía, era debido a la desconcertante influencia de los lúgubres muebles de la habitación, de los tapices oscuros y raídos que, atormentados por el soplo de la tempestad incipiente, oscilaban de un lado para otro sobre las paredes y crujían desagradablemente alrededor de los adornos de la cama. Pero mis esfuerzos resultaron inútiles. Un temblor incontenible invadía gradualmente mi cuerpo y al final se instaló en mi corazón un encubo, el peso de una alarma absolutamente inmotivada. Intenté sacudírmelo, jadeando, luchando. Me incorporé sobre las almohadas y mientras miraba ansiosamente a la intensa oscuridad de la habitación, presté atención no sé por qué, salvo que una fuerza instintiva me impulsó a ciertos sonidos ahogados, indefinidos, que llegaban en las pausas de la tormenta a largos intervalos, no sé de dónde. Dominado por un intenso sentimiento de horror, inexplicable pero insoportable, me vestí de prisa, pues sabía que no me iba a dormir esa noche, intentando salir del lamentable estado en el que me encontraba, paseando rápidamente de arriba abajo por la habitación. Había dado así unas pocas vueltas cuando un suave paso en la escalera adyacente me llamó la atención. Pronto reconocí que era el paso de Usher. Un instante después llamó con un toque suave a mi puerta y entró con una lámpara. Su semblante como de costumbre tenía una palidez cadavérica, pero además había en sus ojos una especie de loca alegría, una histeria evidentemente reprimida en toda su actitud. Su aire me dejó pasmado, pero todo era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo y hasta cogí su presencia como un alivio. —¿No lo has visto? —dijo bruscamente, después de echar una mirada a su alrededor en silencio. —¿No lo has visto, verdad? —Pues espera y lo verás. Y diciendo esto, protegió cuidadosamente la lámpara, se acercó a una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta. La ráfaga de viento entró con tanta furia que casi nos levanta del suelo. Era en realidad una noche de tormenta, pero de una severa belleza, extrañamente singular en su terror y en su belleza. Al parecer, un torbellino desplegaba su fuerza en nuestra vecindad, pues había frecuentes y violentos cambios en la dirección del viento, y la excesiva densidad de las nubes, tan bajas que casi oprimían las torres de la mansión, no nos impedía ver la viva velocidad con que acudían de todas partes mezclándose unas con otras sin alejarse. Digo que ni siquiera su excesiva densidad nos impedía verlo, y sin embargo, no nos llegaba un atisbo ni de la luna ni de las estrellas, ni se veía el brillo de los relámpagos. Pero las superficies inferiores de las enormes masas de agitado vapor y todos los objetos terrestres que nos rodeaban, brillaban en una luz anormal de una gaseosa exhalación, apenas luminosa y claramente visible, que rodeaba la casa y la amortajaba. —No debes mirarlo, no mires —dije, estremeciéndome mientras, con suave violencia, apartaba a Usher de la ventana para llevarlo a una silla. Estos espectáculos que te confunden no son más que fenómenos eléctricos bastante comunes, o quizá pueden tener su origen en el miasma corrupto del lago. Vamos a cerrar esta ventana. El aire está frío y es peligroso para tu salud. Aquí tienes una de tus novelas predilectas. Yo la leeré y tú escucharás, y así pasaremos juntos esta noche terrible. El antiguo volumen que había agarrado era Matrist, Locura en tres fases, de Sir Lancelot Canning, pero lo había calificado de libro favorito de Usher, más por triste broma que en serio, pues en realidad hay poco en su verbosidad tosca y falta de imaginación que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo. Era el único libro que tenía a la mano, y alimentó una vaga esperanza de que la excitación que en ese momento agitaba el hipocondríaco pudiera encontrar alivio, pues la historia de los trastornos mentales está llena de estas anomalías, aún en las extremas locuras que iba a leerle. De haber juzgado en realidad la actitud exageradamente tensa y vivaz con que escuchaba o parecía escuchar las palabras del relato, podría haberme felicitado con el éxito de mi idea. Había llegado a esa parte bien conocida de la historia cuando Æthelred, el héroe de Trist, después de sus vanos intentos de meterse por las buenas en la morada del eremita, intenta entrar por la fuerza. Ahí, como se recordará, las palabras de la narración son las siguientes. Y Æthelred, que por naturaleza tenía un corazón valiente y que además se sentía fortalecido por el poder del vino que había bebido, no esperó el momento de parlamentar con el eremita, que en realidad era un hombre de carácter obstinado y malo, sino que, sintiendo la lluvia en los hombros y temiendo el estallido de la tempestad, levantó decididamente su masa y a fuertes golpes abrió un hueco en las tablas de la puerta por donde meter su mano enguantada. Y luego, tirando con fuerza hacia sí, rajó, rompió y destrozó de tal forma que el ruido de la madera seca y hueca retumbó en el bosque, y lo llenó de alarma. Al terminar esta frase me sobresalté y me detuve un momento, pues me pareció que enseguida concluí que mi excitada imaginación me había traicionado. Me pareció que, desde algún lugar muy lejano de la mansión, llegaba confusamente a mis oídos algo que podía ser, por su parecido, el eco, aunque ahogado y confuso por cierto, del mismo ruido de rajar y destrozar que Sir Lancelot había descrito con tanto detalle. Fue, sin duda alguna, la coincidencia lo que había llamado la atención, pues entre el batir de los marcos de las ventanas y los mezclados ruidos normales de la tormenta que seguía aumentando, el sonido en sí, con toda seguridad, no tenía nada que me interesara ni me molestara. Seguí leyendo la historia. Pero el buen campeón Etherred pasó la puerta y se quedó muy furioso, y sorprendido al no percibir señales del malvado eremita y encontrar, en cambio, un dragón prodigioso, cubierto de escamas con lenguas de fuego, sentado en guardia delante de un palacio de oro con suelo de plata, y del muro colgaba un escudo de reluciente bronce con esta leyenda. Quien entre aquí conquistador será, quien mate al dragón, el escudo ganará. Y Etherred levantó la masa y golpeó la cabeza del dragón, que cayó a sus pies y lanzó su pestilente aliento con un alarido tan horrible y áspero, y a la vez tan penetrante, que Etherred se había obligado a taparse los oídos con las manos, para no escuchar el horrible ruido, tal como jamás se había oído nunca hasta entonces. Aquí me detuve otra vez bruscamente, y ahora con un sentimiento de violento asombro, pues no podía dudar de que en esta ocasión había oído de verdad, aunque me resultaba imposible decir de qué dirección procedía, un grito insólito, un sonido chirriante, sofocado y aparentemente lejano, pero áspero, prolongado. La exacta réplica de lo que mi imaginación atribuyera al extranatural alarido del dragón, tal como lo describía el novelista. Oprimido, como sin duda lo estaba desde la segunda y más extraordinaria coincidencia, por mil sensaciones contradictorias, en las que predominaba el asombro y el pánico, conservé sin embargo la suficiente presencia de ánimo, como para no excitar con ninguna observación la sensibilidad nerviosa de mi compañero. No estaba seguro de que hubiera advertido tales sonidos, aunque en los últimos instantes se había producido una evidente y extraña alteración de su apariencia. Desde su posición frente a mí, había hecho girar poco a poco su silla, de forma que ahora estaba sentado mirando hacia la puerta de la habitación, y por esto, solo en parte podía ver yo sus acciones, aunque percibía que le temblaban los labios, como si murmurara algo inaudible. Tenía la cabeza doblada sobre el pecho, pero supe que no estaba dormido porque vi que tenía los ojos muy abiertos y fijos cuando le miré de reojo. El movimiento del cuerpo contradecía también esta idea, pues se mecía de un lado a otro con un balanceo suave pero continuo y uniforme. Tras haber notado rápidamente todo esto, reanudé la lectura del relato de Sir Lancelot, que decía así. Y entonces el campeón, después de escapar a la terrible furia del dragón, se acordó del escudo de bronce y del encantamiento roto. Apartó el cadáver de su camino y avanzó con valor por el pavimento de plata del castillo hasta la pared donde colgaba el escudo, el cual en realidad no esperó su llegada, sino que cayó a sus pies sobre el suelo de plata con grandísimo y terrible fragor. Apenas había pronunciado estas palabras, cuando como si en realidad un escudo de bronce en ese momento hubiera caído con todo su peso sobre un piso de plata, percibí un eco claro, profundo, metálico y resonante, aunque aparentemente sofocado. Incapaz de dominar mis nervios, me puse en pie de un salto, pero el movimiento de balanceo rítmico de Usher no se interrumpió. Corría apresuradamente hasta el sillón en el que estaba sentado. Sus ojos miraban fijamente hacia adelante y dominaba a su persona una rígida espetria, pero cuando posé mi mano sobre su hombro, un fuerte estremecimiento recorrió su cuerpo. Una sonrisa infeliz temblaba en sus labios y vi que hablaba con un murmullo bajo, rápido e incoherente, como si no advirtiera mi presencia. Inclinándome sobre él muy cerca, bebí por fin el horrible significado de sus palabras. No lo oyes, si yo lo oigo y lo he oído, mucho, mucho tiempo, muchos minutos, muchas horas, muchos días lo he oído, pero no me atrevía. Oh, ten lástima de mí, inmiserable desventurado, no me atrevía, no me atrevía a hablar. La hemos encerrado viva en la tumba. No dije que mis sentidos son agudos. Ahora te digo que oí sus primeros débiles movimientos en el ataúd hueco. Los oí hace muchos, muchos días, pero no me atrevía, no me atrevía a hablar. Y ahora esta noche, Ethelred, ja, ja, la puerta rota del eremita y el grito de muerte del dragón y el truendo del escudo. Vi más bien el ruido de su ataúd al rajarse, el chirrear de los gosnes de hierro de su cárcel y sus luchas en el pasillo de cobre en la cripta. Oh, ¿dónde me esconderé? No estará pronto aquí. No se apresura a reprocharme mis prisas. No he oído sus pasos en la escalera. No distingo el pesado y horrible latido de su corazón. Insensato. Y aquí, furioso de un salto, se puso de pie y gritó estas palabras como si en ese esfuerzo entregara el alma. Insensato. Te digo que está del otro lado de la puerta. Como si la energía sobrehumana de su voz tuviera el poder del hechizo, los enormes y antiguos batientes que Usher señalaba abrieron lentamente. En ese momento sus pesadas mandíbulas de ébano. Era obra de la violenta ráfaga, pero allí, al otro lado de la puerta, estaba la alta y amortajada figura de la señorita Madeline Usher. Había sangre en sus ropas blancas y huellas de un forcejeo en cada parte de su demacrado cuerpo. Por un instante se mostró temblorosa, tambaleándose en el umbral. Luego, con un lamento sofocado, cayó pesadamente hacia adentro, sobre el cuerpo de su hermano. Y en su violenta agonía final, lo arrastró al suelo, muerto, víctima de los terrores que había anticipado. Huí horrorizado de aquella cámara, de aquella mansión. Fuera seguía la tormenta, con toda su furia, cuando me encontré cruzando la vieja calzada. De repente surgió en el sendero una luz extraña, y me volví para ver de dónde podía salir tan increíble brillo, pues la enorme casa y sus sombras quedaban solas detrás de mí. El resplandor venía de la luna llena, roja como la sangre, que brillaba ahora a través de aquella grieta apenas perceptible, como he dicho, que se extendía en zigzag desde el tejado de la casa hasta su base. Mientras la contemplaba, la grieta se iba ensanchando. Pasó un furioso soplo de torbellino. Todo el disco de la luna estalló entonces ante mis ojos, y mi espíritu vaciló al ver que se desplomaban los pesados muros, y hubo un largo y tumultuoso clamor, como la voz de mil torres, y a mis pies se cerró, sombrío y silencioso, el profundo y corrompido lago sobre los restos de la casa Osher. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken Contáctame a través de Twitter por la cuenta Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista. ¡Gracias!